Quiero que todos le demos un caluroso aplauso a este peso pesado, gerente general de Procomer, Pedro Beirute Prada. Mis estimados emprendedores, yo mismo he tenido que emprenderla para poder llegar a donde ustedes en este momento. Y lo he hecho como se tiene que hacer, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del satélite. Bueno, como pueden ver, pronto estaré con ustedes y lo voy a hacer gracias a un software libre de teletransportación que me he encontrado. De esta manera voy a llegar a donde ustedes en pseudos momentos. Damas y caballeros, están preparados para hacer historia una vez más, porque en este momento, cuando apriete este botón, voy a ser el primer presentador de expopines en teletransportarse a un estudio, a ese lugar donde ustedes están en este momento, que estoy tratando de encontrar. Sí, damas y caballeros, como una nube de luz voy a llegar a donde ustedes, a la cuenta de Grántico, Palmanizum. Gracias. 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 Gracias.